el hijo pródigo decidió salir de la casa del padre el patrón que tenemos acá es que toda vez que nosotros procesamos pensamientos que nos están empujando a abandonar al señor abandonar la casa de dios abandonar el reino todos esos pensamientos están ingresando al corazón porque algo hemos hecho antes que permitió que eso ingresara al corazón quizás comenzó un periodo de abandono abandono de la oración abandono de congregarse abandono de ir a los pies del señor abandono de buscar la presencia del espíritu santo abandono de abrir nuestra boca y alabar al señor puedo ir un domingo puedo venir un jueves recuerde que ahora es jueves no es viernes casi digo viernes podemos decidir la próxima semana voy la próxima semana voy es tarde no voy a alcanzar a orar no voy a orar puede tomar decisiones lo importante es que entendamos que hay un patrón que tarde o temprano empieza a manifestarse producto de que nosotros lentamente silenciosamente y sin darnos cuenta hemos dado pasos de abandono hemos dado pasos de olvidos hemos dado pasos de postergar las cosas que son del reino y hemos priorizado cosas que son de este mundo yo le pregunto ¿cuántos son de este mundo? bien ningún amén aleluya amén ¿cuántos son del reino de Dios? los hijos del reino piensan en las cosas del reino los hijos del reino conocen a su padre y los hijos del reino cuidan el corazón porque sabe que el padre habita en su presencia a través del espíritu santo en el corazón del hombre el corazón de sus hijos por lo tanto identifiquemos situaciones que están conectados con este patrón que pudieran estar hoy manifestándose en nuestras vidas silenciosamente pero que si lo identificamos a tiempo podremos entonces salvar la situación Israel después del abandono no reflexionaba se quedó en su terquedad y mantuvieron esta distancia con el padre mantuvieron esta distancia con el señor como el hijo pródigo mantuvo esa distancia con su padre y con su casa y esa distancia al pueblo de Israel hizo que los madianitas los maltrataran ellos se tuvieron que ir a esconder a los cerros tuvieron que vivir entre cuevas entre escondites yo no sé cuántos ustedes fueron a Israel en el viaje pasado que fue una tremenda bendición no sé si en ese viaje fueron a un lugar donde había una una montaña y estaban y para llegar ahí hay que subir con un teleférico no sé si fueron a ese lugar pero en ese lugar fue el refugio de israelitas que estaban siendo obviamente perseguidos por los romanos y ellos escaparon y se refugiaron en esa zona porque era imposible que pudieran llegar por la forma la geografía y si intentaban los romanos subir ellos ya estaban preparados para poder atacarlo y era fácil ganar porque es muy complejo subir entonces a lo que voy es que tienen que correr tienen que buscar un lugar donde refugiarse tienen que irse a los cerros tienen que irse a las cuevas ¿por qué llegar allá? sabiendo que hay un Dios grande ¿por qué llegar a esa situación sabiendo que hay un Dios grande un Dios justo un Dios verdadero que mostró su amor con evidencia que mostró su amor en medio de situaciones que era imposible para el hombre pero para él no es posible porque lo que es imposible para el hombre para Dios todo siempre será posible todo siempre será posible entonces ellos estaban sometidos a esta presión a esta presión del pueblo de los madianitas y y los madianitas hacían lo que querían pero llega un momento en que Israel tiene memoria igual que el hijo pródigo patrones por eso es que le estoy hablando de patrones tuvieron memoria y lo que dice el capítulo 6 de jueces el capítulo 6 versículo 7 dice que entonces los israelitas les suplicaron a Dios que los salvara del poder de los madianitas y Dios les envió un profeta porque cuando recapacitamos cuando reconocemos en nuestro corazón que nos equivocamos cuando este pueblo reflexiona de su situación y pide perdón cuando el hijo pródigo en el momento ya de su condición más precaria entra en cuenta y recuerda ah en la casa de mi padre y el pueblo de Israel ah el señor Dios Jehová de los ejércitos patrones y cuando hay ese reconocimiento sincero en el corazón también hay otro elemento que se manifiesta cuando la oración es sincera cuando la oración es del corazón cuando la en la oración hay sinceridad realmente hay arrepentimiento entonces el Dios de los cielos escucha la oración oiré su oración en medio de toda esa situación oye la oración y decide enviar profetas y aquí se desarrolla una historia porque el Señor para manifestar que el es Dios no necesita no necesita de nosotros en qué sentido el ángel de Jehová visitó a Gedeón y aquí entramos en el Bellón visita Gedeón el ángel de Jehová y Gedeón quien era era un joven campesino y el versículo 14 del capítulo 6 dice que Dios mismo miró a Gedeón y le dijo tú eres quien va a salvar Israel del poder de los madianitas además de tus propias fuerzas cuentas con mi apoyo o sea además de lo que nosotros tenemos como habilidades porque si él era campesino claro tenía fuerza pero él le dice cuentas con mi apoyo y entonces se establece ahí una una conversación y le dice eh amados tú eres le dice tú eres el amado que salvará a tu pueblo y cuando el Señor toma a alguien y lo elige es porque él vio también el corazón de Gedeón otra vez el corazón cuando el Señor eligió rey y quiso cambiar el rey en realidad hubo un cambio de rey él vio el corazón de David vio el corazón de David vio el corazón de Gedeón cuando el Señor viene a nosotros que ve en nosotros el corazón que está viendo el Señor en este momento en esta reunión en este preciso instante en cada uno de nosotros nuestro corazón Gedeón Gedeón le preguntó pero Señor mío ¿cómo podré librar a los israelitas? mi grupo familiar es el más pobre de la tribu de Manasés y yo soy el menos importante de toda mi familia no califico el papá de David pensaba lo mismo porque cuando el profeta le dijo muéstrame a tus hijos les pasó lo más fuerte es cierto pero no eran y faltaba uno ¿quién era? el menor el que cuidaba las ovejas del papá ¿y qué tenía él? un corazón conforme un corazón conforme entonces y él y hace esa reflexión pero el Señor no vino no vino a los fuertes él vino y él quiere hacer cosas grandes con los débiles yo no sé si usted se siente fuerte o débil lo único que sé es que el Señor quiere hacer cosas grandes con usted y quiere hacer cosas grandes conmigo es lo único que sé él quiere hacer cosas extraordinarias con nosotros Jehová Dios le dijo ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los medianitas como a un solo hombre ¿qué le dio? ánimo no estás solo ¿qué nos dice el Señor a nosotros? no estás solo yo estoy contigo no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios Jehová tu Dios Jehová tu Dios ¿cuántos tienen a Jehová su Dios mi Dios en su corazón? Él está con nosotros y entonces lo primero que hizo fue ay tengo que ir más rápido porque está acabando el tiempo lo primero que hizo fue le dijo la condición de Israel era tan mal que dejó abandonó olvidó al Padre la presencia de Jehová Dios y empezaron a adorar ídolos lo primero que le dijo ve y destruye los ídolos que están en la casa de tu Padre ve y destruye los ídolos que están en el lugar alto ¿qué fue lo que hizo Gedeón? lo primero que hizo fue votar esos ídolos ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer primero antes de empezar a ir a recomponer esta relación con el Señor votar todas aquellas cosas que no pertenecen al reino de Dios y que en algún momento pudieran transformarse también en ídolos en cosas que están tan arraigadas pero que no están en el corazón del Señor no es parte del gobierno del Señor por lo tanto hay que hacer un reconocimiento de que si hay cosas en nosotros que no pertenecen al reino hay que votarlas hay que sacarlas hay que eliminarlas porque no somos del mundo Jesús dijo Padre oro por ellos están en el mundo pero no son del mundo nosotros somos del reino no podemos estar conectados con las cosas del mundo por lo tanto hay que votar todo eso y comenzó por ahí y después de eso Gedeón le dijo a Dios capítulo 6 versículo 36 Gedeón le dijo a Dios si ha de salvar a Israel por mi mano como has dicho y aquí yo pondré un vellón de lana en la era la era es el lugar donde se limpia el trigo acordemos que él era campesino y si el rocío estuviera en el vellón solamente quedando seca toda la otra tierra entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano como has dicho y aconteció pues cuando se levantó de mañana dice que exprimió el vellón y sacó de él el rocío un tazón lleno de agua respondió la petición de Gedeón claro ahí está la evidencia a veces nosotros también ponemos condiciones y el señor por amor hace cosas extraordinarias esto es una situación extraordinaria pero no conforme con eso Gedeón le dice a Dios no se encienda tu ira contra mí si aún hablaré esta vez solamente probaré ahora otra vez con el vellón vellón de lana te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre toda la tierra y en aquella noche lo hizo Dios así solo el vellón quedó seco y en toda la tierra no hubo rocío entonces vemos un Dios que no se limita amado cuando ore ore con fe con seguridad su Dios mi Dios es poderoso es poderoso Él Él hace milagros y Él está para manifestar esos milagros en medio de su pueblo no quedan estas cosas solo en la historia estas cosas también son presentes porque el Dios de ayer es el mismo Dios de hoy que gobierna sobre la iglesia que gobierna sobre nuestros corazones y si Dios lo hizo ayer lo volverá a hacer hoy por amor a cada uno de nosotros creámosle a Dios entendamos cómo funciona el corazón de Dios entonces el Señor le responde y Gedeón empieza entonces a armar su ejército y recluta 32.000 hombres con esto ganamos dijo Gedeón ¿qué pasa? el Señor le habla a Gedeón y le dice no son demasiados soldados porque yo te voy a dar la victoria pero van a pensar que esa victoria fue por causa de estos 32.000 hombres y así como lo hice con el vellón dos veces ahora manifestaré mi amor al pueblo y solamente elegirás 300 hombres es decir de todo lo que se segregó porque tuvo que hacer una segregación la primera se fueron se fueron como 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 10.000 y después de eso se fueron como 22.000 a casa y quedaron 10.000 y de esos 10.000 entonces a través de un procedimiento quedaron 300 el ejército madianita era gigante era gigante era gigante como golead era gigante como golead armado fuerte abriendo su boca en contra de los hijos del señor y del dios todopoderoso porque eso hacen las tinieblas se levantan y se van con todo lo que es contra Dios y porque se va contra el hombre porque el hombre es imagen y semejanza del dios vivo y por eso quiere ver al hombre destruido y por eso quiere ver al hombre arruinado y por eso quiere ver al hombre enfermo por eso quiere ver al hombre derrotado quiere verlo encarcelado quiere verlo sufrir quiere verlo llorar quiere que quiere que esté en la máxima opresión en la máxima degradación porque nosotros somos imagen y semejanza del dios vivo pero este dios vivo no necesita 32 mil hombres para dar una una victoria sobre un gran ejército de madianitas David no necesitó armas para derrotar a Goliat solamente que necesitó una piedra y entonces pienso que Gedeón quedó asombrado porque eran solo 300 hombres y quizás David en algún momento también dijo lo único que tengo en mi hondita en mi en mi piedrita pero él sabía quien tenía en su corazón y cuando él sabía lo que había en su corazón a quien vivía en su corazón él le dijo no necesito otra cosa esto no es con armas esto no es con 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 armaduras esto es en el nombre de Jehová de Dios de los ejércitos lo mismo acá no necesitaba un ejército solo necesitaba que creyeran en él que volviera su corazón a confiar en él por eso amado si está pasando un proceso independientemente de lo que sea y estos procesos quizás han traído confusión y en vez de traer el proceso un acercamiento a Dios quizás a lo mejor ha hecho lo contrario te está alejando pero eso es consecuencia de lo que nosotros estamos decidiendo de hacer lo que bien nos parezca de no entender cómo funciona el reino de los cielos de no entender cómo opera nuestro Dios pero si está pasando esos procesos créeme que vas a poder derrotar ese gigante vas a poder derrotar ese ejército no necesitas grandes cosas lo único que necesitas es volver tu corazón a Jehová Dios de los ejércitos para que él habite en el lugar que él ha definido para habitar y sólo eso bastará para que tú tengas victoria sobre todo lo que estés viviendo victoria sobre todas las situaciones porque él es Dios y él lo va a hacer otra vez con nosotros Israel volvió a tener confianza porque ganaron derrotaron a los marianitas todo Israel dijo Jehová es Dios si ya lo sabían pero ahora nuevamente Jehová es Dios Jehová es nuestro Dios y esa generación volvió entonces su corazón al Señor y durante el tiempo de Gedeón volvieron a tener paz es decir cuando el Señor habita en medio de su pueblo cuando el Señor habita en medio de nuestro corazón que es lo que hay y en nuestra vida hay paz y esto lo vamos a conectar con el segundo elemento vital el Espíritu Santo porque donde está el Señor hay victoria esa victoria ordena todo el pueblo vuelve a tomar confianza vuelve a rendir su corazón corazón y durante ese periodo esa generación vivió un momento maravilloso pero hemos estado hablando de patrones el versículo el versículo siguiente el 34 no el 33 dice pero escúcheme por favor pero aconteció que cuando murió Gedeón los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los baales y escogieron por Dios a Baal Berit estamos hablando de patrones y por qué porque la generación que vio esa victoria esa generación que fue librada no fue capaz de transmitírsela a sus hijos y los hijos de esta generación que vio la gloria del Señor nuevamente abandonaron olvidaron y volvieron a prostituirse amados cuidemos a nuestros hijos y así si usted ve la historia el ciclo es cada 80 años 40 de de paz 40 de prostitución y así va el patrón cuidemos a nuestros hijos nuestros hijos son la siguiente generación y en nuestras manos está poder llevarlos a ellos a que sean parte de una continuidad de este legado de fe en el Señor o que ellos terminen como el hijo pródigo tenemos una responsabilidad con nuestros hijos no podemos ser indiferentes y dejarlos solos esperando que ellos naturalmente crezcan hay que traerlos a los pies del Señor hay que enseñarles del Señor hay que enseñarles nosotros padres tenemos que ser el ejemplo viviente de eso para nuestros hijos cuidemos nuestro corazón y no olvidemos no nos olvidemos del Señor no nos olvidemos de lo bueno que Él ha sido con nosotros no nos olvidemos de su casa no nos olvidemos de todo el bien que Él ha hecho no solo a nosotros también se lo va a hacer a nuestros hijos y nosotros sabemos enseñar a nuestros hijos y tenemos que declarar que la siguiente generación nuestros hijos seguirán bendiciendo el nombre del Señor y caminarán ellos hasta el día en que el Señor venga por su iglesia y nuestra familia nuestro linaje y si quiere nuestro apellido como quiera verlo llegará hasta el reino de los cielos porque esta promesa es para usted para nuestros hijos para nuestros nietos y toda la generación que venga más adelante hasta que el Señor venga por la iglesia cuidemos a nuestros hijos cuidemos nuestro corazón y como vamos a cuidar nuestro corazón iglesia nuestro corazón lo vamos a cuidar considerando algunos consejos 1 Tesalonicenses 5.19 dice no apaguéis al Espíritu como vamos a cuidar el corazón no apaguemos al Espíritu 1 Corintios 6.19 dice oh ignorai que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro como vamos a cuidar el corazón aquí entra ese elemento vital el Espíritu Santo y yo le voy a pedir que se ponga de pie por favor Juan nos dice y cuando venga el Espíritu de verdad Él os guiará a toda la verdad Él os guiará haremos nosotros nuestro camino por nuestra propia cuenta cada uno de nosotros tendrá que hacer lo que bien le parezca o tendrá que seguir el consejo de la palabra del Señor donde el Espíritu de Dios nos guiará hermanos sólo no podemos necesitamos la guía del poder del Espíritu de Dios en nuestros corazones reconozcamos que sólo no podemos reconozcamos que necesitamos la presencia del Espíritu Santo depositado en nuestros corazones ¿cuántos reconocen eso? el Espíritu de verdad dice Juan el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero nosotros si lo conocemos porque mora en nosotros y estará en nosotros ¿cuántos tienen el Espíritu de Dios en su corazón? Jesús decía si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se le pidan? ¿cuánto van a pedir la presencia del Espíritu Santo en esta noche? ¿cuánto van a pedir la presencia del Espíritu Santo para que gobierne nuestro corazón y seamos guiados a toda justicia seamos guiados a toda verdad y ya no seamos nosotros los que tomemos decisiones a la rápida sino que tengamos la costumbre la cultura de arrodillarnos y de decir Padre ayúdame en esta situación Padre ayúdame en este proceso yo confío en ti mi corazón confía en ti yo descanso en ti y descanso en tu presencia descanso en tu poder descanso en tus maravillas sé que tú extenderás tu brazo fuerte y abrirás tus manos de amor en favor de mí porque yo sé que tú me amas lo demostró Jesucristo en el madero de la cruz o si no Él no habría muerto por nosotros y porque Él murió en la cruz yo hoy tengo nueva vida esa nueva vida en Cristo la tenemos por su sacrificio en el madero de la cruz por lo tanto cuidemos nuestro corazón sobre toda cosa guardada guarda cuida tu corazón porque de Él depende la vida y Él nos dará un corazón nuevo y un espíritu nuevo y es lo que está escrito aquí en la palabra y ese espíritu es el espíritu de verdad y Él desciende sin importar la edad Él desciende aún hasta en los niños Él desciende sobre toda carne sobre todo corazón que hay que le pida que descienda Él descenderá y si tú en esta noche le pides Espíritu Santo desciende Él va a descender a tu corazón cierra sus ojos por favor porque el Señor es el espíritu y donde está el espíritu del Señor allí hay libertad donde está el espíritu del Señor allí hay libertad tiene este momento de libertad amada iglesia cierre sus ojos levante sus manos y empiece a orar al Señor pida la porción del espíritu de Dios para usted en esta noche pide esa porción del espíritu de Dios para usted en esta noche manifiesta Señor tu gloria manifiesta tu presencia en medio de la iglesia que sea una iglesia sensible a la presencia del Espíritu Santo que seamos templos que estén preparados para recibir tu presencia para que tú habites en nuestros corazones Señor permite que nuestros corazones estén sensibles a tu presencia en esta hora Señor te pido que bendigas cada uno de los que estamos aquí tú estás escuchando su oración estás escuchando su oración Espíritu Santo confirme con su presencia la respuesta de esa oración confirme con su presencia la respuesta de esa oración y así como los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo que en esta noche también la iglesia esté llena de gozo y del Espíritu Santo porque el Espíritu que habitaba en el corazón de los discípulos es el mismo Espíritu que está en esta noche en cada uno de nosotros este Espíritu es el que bendice la iglesia vamos iglesia levante su mano alabe al Señor abra su boca y pida el poder del Espíritu Santo vamos iglesia alce su voz y reconozcale dígale que lo necesita te necesito Dios te necesito en mi corazón no 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 no